21 parejas unieron su vida en matrimonio y 72 renovaron sus votos. La celebración al Día del Amor se adelantó y se realizó este 12 y 13 de febrero. La Iglesia Catedral de la Ciudad de Loja celebró el Día del Amor con varios eventos gratuitos para afianzar en la ciudadanía el sacramento del matrimonio. La familia es la célula principal de nuestra sociedad y debemos cuidar nuestras familias para tener una sociedad mejor. 21 parejas que llevaban en Unión Libre por 10, 15 y hasta 30 años decidieron dar el sí en esta fecha tan especial, mientras que 72 parejas más renovaron sus votos. Creo que nos ha dado la oportunidad a muchas parejas que hemos estado buscando este gran paso, entonces creo que para mí es muy bien, excelente. Los novios estaban evidentemente nerviosos, pero sobre todo felices de dar este gran paso. Algo conmemorable para todos nosotros que vamos a cumplir este sacramento que quizás nos falta. Esta celebración se realizó gracias a la iniciativa de la Parroquia del Sagrario y se desarrolló este 12 y 13 de febrero previo al Día del Amor. Las autoridades eclesiásticas decalcan que con esta actividad pretenden afianzar en la ciudadanía los lazos de amor y la conformación de la familia en base a la unión matrimonial. Sin duda una celebración emotiva y diferente en este Día del Amor gracias a esta iniciativa eclesiástica de la Parroquia del Sagrario. Gracias. 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 Gracias.